¡Suscríbete! Porque ya tus ojos no resumen todo y no parar de hablar Prefiero respirar silencio que tener que aceptar Que ya es muy tarde, que no me amas Quiero recorrer por rincón para viajar Si es verdad que no tenemos solución Te muero mi mente porque está en realidad mal Prefiero que tu mente soy una mentira Quiero saber que voy mañana si me despierto Y dime que no pasa nada Que siempre voy a ser el único en tu vida Y que eres mi cuerpo y alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Calla porque cuando callas, no recuerdo oscala esta tristeza Tú vas fácil respirar silencio que tener que aceptar Que ya es muy tarde, que no me amas ¿More? Que porLO Omar mismo o el cor la te interesante más Si es verdad que no tenemos solución No te ruego miente Porque esta herida me mata Prefiero que tu mente soy una mentira Que saber que no llego mañana Si puedes miente Que no vas a nada Que no llego el cuerpo y el alma Que no llego el cuerpo y el alma Porque esta herida me mata Prefiero que tu mente soy una mentira Que no llego el cuerpo y el alma Si puedes miente Que no llego hacia nada Que siempre voy a ser el único en tu vida Que no llego el cuerpo y el alma Que no llego el cuerpo y el alma ¿Tienes aventuras? ¿Tienes el cuerpo? Y en ti